Doctor, hemos estado observando a través de algunos medios digitales que la viruela del mono, que es una de las enfermedades que está más ahora en la palista, ha llegado, se ha detectado el primer caso en Puerto Rico, asunto que nos preocupa por los pocos metros de distancia o por el poco kilometraje que tenemos entre ese país y nosotros. Sí, es una preocupación, es claro que haya que tener preocupación en ese sentido, pero hasta el momento en Puerto Rico solo se ha reportado un caso, lo cual no representa un brote en la misma isla, por lo tanto nosotros acá en Santo Domingo no tenemos reporte de casos de este tipo, de esta viruela del mono. Se reportó también una información que vino de Haití también que había un caso, pero todavía no ha sido notificado de manera oficial en Haití. Aquí en la provincia y en el país no hay reportado ningún caso que tenga que ver con esta viruela del mono. Correcto. Doctor, con relación a los casos de COVID, vemos que aumenta, que decrece. ¿Dajabón cómo estamos? El ajabón está manejándose. Hay una positividad que es muy variable, diaria. Los reportes nacionales con respecto a la positividad varían entre un 16 a un 22 por ciento. Nosotros acá en la provincia nos manejamos con un 20, un 25 y menos de ahí, o sea, están variando. Hoy, en el día de hoy, hay menos personas buscando la prueba. Por lo tanto, lo que nos indica a nosotros es que hay una disminución. En el fin de semana también hubo una disminución. Estuvimos un 12 por ciento en el fin de semana. Y yo creo que va a ir variando de acuerdo a la contaminación que ha habido. Muchos casos reportados, muchos casos que se dan clínicamente, pero a nivel de internamiento y de cuidados intensivos, nosotros estamos en tasa cero. Correcto. En algunos lugares hemos visto que han vuelto a exigir el uso de la mascarilla. Ustedes como Dirección Provincial de Salud, ¿qué recomendación le hacen a la población en cuanto a eso? Realmente, desde un principio, el presidente notificó que el uso de la mascarilla y las medidas restrictivas con respecto a lo que era el COVID, había que bajarla. Por lo tanto, se dejó a opción de las personas de usar las mascarillas en los lugares cerrados, sobre todo, en los lugares abiertos, pues, la mascarilla no tiene ninguna función. Se hizo esto porque los grupos, donde mayor contaminación hay, es en los grupos, en la conglomeración de personas. Por lo tanto, cuando se está en grupo, es necesario que usted se proteja. Que otro no se proteja, no importa. Usted sí tiene que protegerse. Y además, se está llamando la atención de que la gente cumpla con el esquema de vacunación. Tenemos vacunas disponibles para las personas que la solicitan, y diariamente tenemos equipos desplegados por todo lo que es la provincia, buscando que la gente se ponga la tercera dosis y la tercera y la cuarta dosis que está siendo recomendada. Muchas gracias. Bueno, la alerta nuestra sigue igual. Estamos vigilando en los aeropuertos. Tú sabes que no tenemos un vuelo directo con ciudades de estos países, con los endemios. Pero también es buena la noticia que nosotros tenemos los insumos para el diagnóstico. O sea, el Laboratorio Nacional ya tiene todos los métodos diagnósticos para liberar el vuelo. Anteriormente, acuérdese, tuvimos un caso, tú te recuerdas de un chino que vino aquí, que vino un vuelo, tuvimos que observar los 35 días, se tuvo que hacer los estudios en la CDC, después Brasil, y salió negativo. En este caso, inmediatamente, se tenga la sospecha de un caso de virulona del muro, le tomamos una muestra y se hace en el Laboratorio Nacional. ¿Y el tratamiento, doctor, se tiene? El tratamiento se tiene con una OPS, pero observa bien, que estamos forzando a buscar una enfermedad que es mucho menos importante que hubo un infarto agudo en miocardio. Y ayer, ¿cuánta gente le dio un infarto? Y como que estamos distrayéndonos con relación a la vivencia de moro, cuando no, aquí no tenemos monos. Bueno, no, ya lo saben, están recluidos, pero tiene que haber un contacto. Vamos a suponer que una persona no tenga. Tiene que haber un contacto directo con esa persona continuamente para que se contagie. Por eso es que se habla que tiene un nivel de contagio como el VIH o como el caso de hepatitis C. Tiene que haber un contacto directo con las lesiones para que tú puedas contactearse. Doctor, usted estuvo en, creo que en Nahuas, con la salud de la salud, un 75% de la afirmación, puede ser también en la vea, ¿cuándo será el de Santiago? Santiago está en turno, pero hay otra provincia. Por ejemplo, nosotros vamos ahora a Monteplata. Entonces, esa provincia tiene más diabéticos, más hipertensos que nosotros. Nosotros tenemos un sobrepeso y obesidad parecido, pero cada secoinclusión tiene una diferente. Y ahora mismo acabamos de hacer un estudio de 21.000 pacientes, que es el segundo estudio de eso. Estamos viendo los resultados para revaluar en qué condición queda en el tora. Ahora, tú ves, ato mayor, el 81.1% es sobrepeso y obesidad. Azoa, 36% de diabéticos, cuando el promedio nacional es un 12. Entonces, la ruta de la salud para nosotros es muy importante porque damos 30 servicios. No es solamente sobrepeso, obesidad, chequeo de hipertensión, diabetes, sino solo mamografía, chequeo pautático. Se hace también odontología, dermatología. También estamos incluyendo, por ejemplo, diagnósticos como el electrocardiograma, hipocardiograma, etc. Yo recuerdo que en Santo Domingo Este, un paciente llegó así como ustedes, se chequeó, quiso hacerse un electro. En Santo Domingo, la tercera ciudad de cantidad de COVID, hoy tendríamos 180, vamos a suponer, pero como decía, los casos activos o los que tienen síntomas raros vienen aquí. Nosotros cuando hacemos rastreo bajamos la positividad. La positividad está en 13, pero casos activos solamente son 3.683. Pero la ocupación se mantiene manejable en un 9% hacia abajo. Cuidado intensivo, un 6% y ventilación en un punto y alto. Acuérdate que nosotros llegamos a tener una utilización de un 90%. Nosotros creemos que no podemos descuidarlo, tenemos que seguir vacunándolo, seguir vigilando. Tenemos el cuidado de tener los medicamentos, tenemos la vacuna y tenemos también los medicamentos especiales para la comida. Lo que queremos es que la gente se siga vacunando. Cuál es de lo que está aquí presente, como ustedes vieron, me dejan la tercera dosis y la cuarta dosis, que se la pongan. Y por ahí que va el cuidado. A nivel mundial, como ustedes vieron, tenemos la misma medida. La misma medida a nivel mundial es la que nosotros tenemos. Nosotros lo que queremos es, igual que todos los países, que la gente voluntariamente se siga vacunando. Bien.